resolveremos, para ello tenemos que convertir a este número decimal en fracción así que para ello vamos colocando todo lo demás por acá así con exponente, ahora acá ¿cómo convertimos esta fracción? primero tenemos que imaginar que no esté el sombrero y que no está este decimal y si no está este decimal 0 a este lado no vale nada o sea queda 16 nada más y a esto se le resta lo que está afuera del sombrero todo esto, pero imaginando que no esté el decimal y si no está decimal 0 a este lado no vale o sea queda 1 nada más ahora debajo ¿dónde está el sombrero? ¿el sombrero cuántos números cubre? a un solo número, por eso un solo 9 ahora acá mismo después del punto ¿cuántos números fuera del sombrero? un solo número, por eso un solo 0 si hubiera varios números fuera del sombrero varios ceros acá para que este exponente se convierta en positivo tenemos que invertir la fracción o sea el 90 de lo que estaba debajo ahora va a estar arriba luego 16 menos 1, 15 que estaba arriba ahora va a estar debajo y listo, ahora que en el exponente ya cambia de signo por haber invertido acá la fracción desaparece el menos la fracción es división 90 entre 15 es 6 ahora esto significa 6 multiplicado por sí mismo 5 veces o sea 6 por 6 por 6 por 6 y por 6 que resulta 7776 y esto queda como respuesta ya